Música Listo, empezamos Liz Mark, ya hace varios años que ese diseño cayó en la arena México, con el auto incógnita hoy el diseño vuelve a los rines el diseño clásico de Liz Mark cuéntame, que es para ti, que significó hoy para ti debutar también con el neto de Liz Mark es una emoción muy grande nostalgia porque lo que hubiese querido era Kevin para haber estudiado aquí debutando a mi hijo pero traiendo una gran satisfacción de ya hacia arriba del ring arriba de un cuadrilátero ya mostrando que él tiene las cualidades y las aptitudes para poder seguir con el regalo del inicio de su Nieto de Liz Mark pocos son los que tienen la posibilidad de debutar en un ring con su padre también, eso que significa para ti el día de hoy me da mucha alegría porque hoy pude compartir el ring con mi padre más con el nombre del nieto de Liz Mark y me llena mucho orgullo portar esta máscara y el nombre del nieto de Liz Mark también me emociona mucho el diseño él lo modificó tú vas a mantener el diseño clásico o igual con el tiempo quizás vaya cambiando no va a recibir ninguna modificación la máscara yo no me gusta el diseño original tal vez le di un pequeño toque nada más cambiándole pero encima no le voy a poner nada porque quiero conservar la esencia de lo clásico hoy debutas ¿qué es lo que viene? ¿es lo que quieres que buscas suavemente en este camino de luchador? pues ya que estamos cerrando el año bien espero comenzarlo mucho mejor echarle más ganas preparación sobre todo y pues esperen porque el próximo día que viene de seguro voy a dar de cable